A esta hora las autoridades continúan buscando a una persona acusada de entrar a un supermercado y robar. Mi colega Gina Romero, como siempre, tiene todos los detalles y las imágenes de seguridad y se une en directo. Gina, adelante, muy buenas tardes. Gracias Daniel y muy buenas tardes. Nos encontramos dentro del supermercado donde se reportó este crimen y es que de acuerdo con el video de seguridad, el ladrón logró entrar a este negocio por estas puertas de vidrio que no tienen rejas de metal. ¿Y qué se llevó? La caja registradora que contenía dinero en efectivo y también varios objetos electrónicos. Veamos. Un hombre está siendo buscado por la policía de Miami después que entrara a un supermercado para robar. El sujeto, como lo muestra un video de seguridad, rompió una de las puertas de vidrio del negocio y después se dirigió al lugar donde se encontraban las cajas registradoras. Una de las empleadas que lleva casi una década trabajando en el pequeño mercado que vende productos del Brasil, señaló que hace 10 años habían entrado a robar comida, pero esta vez el ladrón se llevó la caja registradora. Fue muy triste de llegar al trabajo, al negocio y de parar con todo vandalizado. No es nada agradable. ¿Por dónde entró el criminal? El criminal entró por un cristal de la puerta de la parte que estamos remodelando, rompió el cristal y entró por ahí. ¿Qué se logró llevar? Llevó, afortunadamente, muy poca cosa. Llevó la caja 2 con poco dinero, la cajita de cambio, celulares, iPad. Afortunadamente la pérdida no fue muy grande. El criminal, después de que rompiera una de las puertas, caminó dentro del supermercado. Se llevó una de las registradoras y al intentar llevarse una segunda, huyó cuando no pudo desconectarla. El propietario y empleados del supermercado Brasil Mart señalaron que el ladrón conocía perfectamente la tienda y planeó el crimen reportado a la medianoche del pasado sábado. Mientras la investigación avanza, las autoridades están pidiendo ayuda. Si usted reconoció a este sujeto, puede comunicarse como siempre anónimamente a la línea de alto al crimen de Miami-Dade al 305-471-8477. Por ahora, es toda la información que tengo. Soy Gina Romero. Regreso contigo, Daniel, al estudio. Regreso contigo, Daniel, al estudio.